Buenas gente, soy Robe, hoy vamos a puntuar cartógrafos, un relato de Roll Player, ¿vale? A ver, comentamos. Lo puntúo en seis valores, ¿vale? Jugabilidad, que es lo fácil y complicado que es jugar al juego. Dificultad, lo fácil y complicado que es ganar. Diseño, lo bonito que queda en mesa. Baldómetro, lo fácil o difícil que es montar el juego y sacarlo de la balda. Balda. Tiempo de juego, el tiempo que tardas de montar una partida. No, el tiempo que tardas en jugar una partida y diversión, lo divertido que es. Y al final le damos una puntuación final, ¿vale? Pues venga. Primero, jugabilidad. Le he puesto un tres. ¿Por qué le he puesto un tres? Porque el juego en sí es fácil. ¿Es fácil? Es fácil porque le he puesto un tres. ¿Por qué? Porque tiene dos o tres puntos de complicación, ¿vale? Complicado. Uno es los monstruos. Los monstruos que te salen, el dónde lo pones, qué tienes que ir contando, no sé qué. Puede llegar a ser confuso. Cuando lo entiendes es fácil, pero tienes que entenderlo. Lo segundo, la carta de puntuación. Te va a pasar mucho, vas a tener que mirar el manual de... Porque hay muchas cartas. Me tapo de muchas, no sé cuántas hay, 24 creo que hay. Que hay algunas que no quedan claras, ¿vale? Y lo tercero es la puntuación final. La puntuación final que eso de sumalo todo y restale cada valor de las cartas, de todo rollo. Parece claro, pero puede llegar a complicar. Digo por experiencia propia. Y por... A ver, mira, no porque he jugado muchas partidas, pero sé de mucha gente que esto le ha pasado, ¿vale? Yo siempre... Es lo que yo pienso y lo que yo he visto, lo que yo he vivido. Yo sé que al final este juego hay gente que se le cuesta por esto, ¿vale? Dificultad de ganar. Realmente no es difícil jugar, es difícil de ganar. Cuando sabes jugar, no es complicado ganar. Es un juego que tú solo, digamos que llegar a probado, al que tú eres un cartógrafo normal, es fácil. Consigir la puntuación altas es muy, muy complicado. Pero lo que da puntuación normal, en el momento que pilles lo de verano, invierno, no sé qué, que esto se repite más, no es muy complicado. Diseño. Este le he puesto un 3 porque depende mucho. Si tú eres bueno dibujando, utilizas diferentes colores y demás, al final te queda un mapa muy, muy bonito y muy, muy currado. Con que te lo curres un poquito o tengas un poquito de arte, yo he visto virguerías por internet de gente que te explota la cabeza de lo guapo que lo hacen. Pues eso. Depende mucho, por eso le he puesto un 3, que ni sí ni no. He puesto una nota media. Valdómetro. 1. Juego de caja muy pequeña. Ya veis que no es nada. Juego que sacáis muy rápido. Juego que montáis muy rápido. Sacamos A, B, C y D. Barajamos, bla, bla, bla. Nada. Dos minutos estás jugando y es rápido. Tiempo de juego. Tiempo de juego, un 2. ¿Por qué? Porque son partidas cortas. Realmente son partidas de 10, 15 minutos. No más. Son partidas bastante cortas. Si juegas todo tu rollo, juegas una a toda otra y en una hora te puedes jugar 3, 4 partidas tranquilamente. Con lo cual, está guay. Ese tema está muy guay. Diversión. Me parece muy divertido. Muy divertido porque las misiones finales son todas muy diferentes. Las cartas que te salen son muy diferentes. Cuando tú ya tienes montado tu mapa, que guay, no sé qué. Tengo esto aquí montado, tal, tal, tal. Praf. Carta de monstruo. Y encima te lo pongo en tal lado que me putea por no sé qué y por no sé cuánto. Y eso te rompe un poco el juego. Que también lo parte del juego. A ver, si fuese un juego extremadamente sencillo. Es como he comentado. Es un juego sencillo, tiene su cosita. Por eso tampoco le he puesto un 1, le he puesto un 2. Es un juego ahí, ahí, ¿vale? Y la puntuación final. Yo le doy notable. Porque para mí es un juego que lo puedo sacar siempre que quiero. Es un juego que me lo paso bien. Es un juego que cuando quiero echar una partida rápida, la puedo echar. Es un juego que ocupa un poquito más de mesa. No como otros que ocupan menos. Pero este juego no ocupa tan poco más. Sí, ocupa un poquito más de mesa. Sí, ocupa un poquito más de mesa. Pero es un juego que puedes dejarlo montado y que puedes jugar. Echar una partida y otra y otra. Que en una tarde tonta te puedes jugar 5 o 6 partidas. No te cuesta. Es divertido. Te lo pasas bien. Y es un juego que mola. A mí particularmente me gusta. Yo, es un juego que recomiendo. Porque a mí me ha gustado. Como siempre, opinión mía, opinión propia. Es lo que yo pienso. Para bien y para mal. Porque pondré juegos que me gusten. Juegos que me gusten. Depende. Y este particularmente a mí me gusta. Me parece muy, muy divertido. Pues nada. Espero que os haya gustado el comentario. Venga. Hasta la siguiente. Venga. 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 Venga.